Son las 9 y 46, ahora seguimos en Desayunos Informales, tenemos una charla por delante. Sí, a comienzos de año, el CASMO comunicó la expulsión como médico capitalizador de Álvaro Nijemeier, médico de la institución y ex candidato a presidente de la Mutualista, luego de que hubiera hablado, al parecer, sobre la situación financiera del CASMO. Según comunicó la Mutualista, la decisión se tomó luego de un informe unánime de la Comisión Fiscal, aunque el médico intensivista y cardiólogo sostiene que la persecución, perdón, que la expulsión tiene que ver con una persecución política. Para hablar de este tema, recibimos a Andrea Sumar, vicepresidenta del CASMO. Buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenida. Muchas gracias. Primero, yo lo que quería aclarar es que nosotros nos sentimos incómodos, por llamarlo de alguna manera, de que un tema interno salga a la exposición pública. Nos mantuvimos en silencio durante más de un año, pero bueno, ahora lo que nos motiva a salir es que necesitamos darle tranquilidad a nuestros usuarios y a nuestros funcionarios, ¿no? Porque todos estos trascendidos lo que ha generado es un ambiente inestable o intranquilo entre nuestros funcionarios y nuestros socios. El tema es particular, privado, pero también, Tomás, es público en el sentido de que hay mucha gente que se atiende en el CASMO y Nijemeyer es un médico conocido que tiene muchos pacientes. Me gustaría primero puntualizar. Ha sido cesado como médico capitalizador, que me gustaría también que se explicara un poco qué es, pero sigue atendiendo a sus pacientes o ha sido desvinculado del CASMO. Explico, explico. El CASMO, cuando se transforma en el nuevo CASMO en el 2009, ahí se aprueba un estatuto, que el estatuto se aprobó el 31 de marzo, una asamblea extraordinaria del Sindicato Médico del Uruguay en el 2009. No es un estatuto escrito por la actual mayoría. Nosotros tenemos la obligación de ceñirnos y seguir ese estatuto. Ese estatuto, una de las cosas que dice, bueno, habla de la figura del médico capitalizador de CASMO y en eso habla de todo el proceso electoral nuestro, junto con la comisión directiva se elige a la comisión fiscal y uno de los deberes de la comisión fiscal es fiscalizarnos o ver que nosotros los directivos cumplamos con ese estatuto, entre otras cosas. Entonces, lo que sucedió con el doctor fue que a principio, no, fines del año pasado, el 12 de diciembre, en una reunión de consejo directivo, se acerca la comisión fiscal y en base a un estudio que ellos vinieron siguiendo meses atrás y en base a informes nos piden que ejecutemos el artículo 12 de ese estatuto que fue creado en el 2009, que habla de la expulsión como médico capitalizador. El consejo directivo no tiene injerencia sobre la comisión fiscal, nosotros no podemos callarla porque te imaginarás que si nos va a fiscalizar a nosotros, lo que no podemos hacer es ignorar lo que nos dice. O sea que de esa manera y con el estatuto se rebate la posición de persecución política, porque incluso la fiscal actuó de oficio y por unanimidad. ¿Y por qué recalco unanimidad? Porque está integrada por todas las agrupaciones. No es que haya sido una propuesta solo de nuestra corriente. Eso por un lado. Ahí hay un punto importante, la comisión fiscal está integrada por las dos corrientes. Exactamente. Con lo cual tampoco es una agencia tan independiente. O sea, los médicos que integran la comisión fiscal responden dos al oficialismo, uno a la oposición, que es verdad, terminó votando con el oficialismo. Y de hecho terminó desvinculada de la agrupación, el CASMU que queremos, que es la que integra a NIEM. Yo por eso voy a desmembrar. Cuando yo digo independiente, me refiero a ver, todos salimos del acto electoral. Así que por supuesto que todos respondemos a alguna agrupación. Ahora, cuando yo digo independiente, es que si tú lees el estatuto, lo que dice es que el consejo directivo no está por encima de la fiscal. ¿Me explico? O sea, en el organigrama, nosotros como consejo directivo, si la comisión fiscal solicita retirar este vaso, nosotros no podemos decir no, la comisión fiscal no tiene razón y no podemos retirar este vaso. A eso me refería. Pero para la expulsión, por ejemplo, sí tiene que votarlo la comisión directiva. La comisión directiva, si tú lees la resolución, lo que dice es, hace suyo el informe de la fiscal. Que ojo que fueron dos informes. O sea, es un proceso que ante una solicitud se abre un proceso administrativo donde se le da 10 días para hacer los descargos y con ese segundo descargo más otros informes, la comisión fiscal emite un segundo dictamen, que también fue por unanimidad. Ahí está. Ya que estamos, perdón, con los asuntos formales, para terminar un punto que ha marcado Nijemeier, ¿cuántos votos se necesitan para expulsar a un médico capitalizador? Porque, por lo que él decía, se precisa de una mayoría especial. Son cinco integrantes en la comisión directiva, con lo cual uno entiende que una mayoría especial está entre tres y cuatro. Nijemeier habla de cuatro. Él habla de un hemicuerpo, que es un término muy médico. Claro, porque es la mitad más uno. En una comisión directiva de cinco, la mitad más uno sería tres con cinco. Por eso él habla de un hemicuerpo. Nosotros lo que tenemos son informes, dos informes jurídicos diferentes, que esos asesores a su vez se pidieron y se votaron a través del Consejo, justamente para eso, ¿no? Para el 3 a 2. Los informes jurídicos apoyan el 3 a 2. O sea, la mayoría especial y la mayoría simple sería la misma. En cinco votos que hay en la comisión directiva, la mayoría simple serían tres, la mayoría especial de ustedes serían tres también. Sí. Raro. Bueno, tenemos dos informes jurídicos, por eso. Quería retomar la pregunta de Leo, porque lo que quedó por el camino es si el doctor Nijemeier sigue siendo médico del CASMU, no médico capitalizador. Era lo que iba a contestar ahora y justo me... No, no, por favor, yo no. Los que están apurados son ustedes, yo no tengo apurado. La comisión directiva lo que hace, o la potestad que tiene la comisión directiva en base a esto junto con la fiscal, es de retirar esto del médico capitalizador. Después eso va al Departamento de Gestión Humana. ¿Qué es lo que cae o no cae a consecuencia de eso? Lo sabe el Departamento de Gestión Humana. El doctor dijo que él no recibió ninguna... Él está en licencia ahora. Ah, pero dijo que no recibió ninguna notificación, pero que sí sabe que le suspendieron consultas. Pero él está de licencia, ¿no? Sí, pero consultas que tenía previstas. Bueno, eso yo no tengo, la verdad, no tengo información, porque a lo que voy es, lo que ustedes, y me gustaría dimensionar acá, que, bueno, este problema que es interno, realmente nosotros estamos... CASMU tiene una producción asistencial muy grande, ¿no? Por día, 500 personas se atienden en la puerta de emergencia. 500 personas son asistidas por 1727. Tenemos que armar todo un articulado para que por día nuestras farmacias expendan casi 15.000 medicamentos. Entonces, en el medio de todo eso y el ajuste de procesos asistenciales, que es el cuore de nuestro negocio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, surgió este tema. Entonces, ¿qué es lo que en particular yo hice? Es asesorarme para actuar en el consejo directivo. Después, las gerencias sabrán qué hacer. ¿Sabrán qué hacer o ya saben qué hacer? Porque lo que le están comunicando a los pacientes es que Nisbemeier no atiende más en la institución. Bueno, no lo sé. Esa es la información oficial. Pero yo lo que digo es, no, yo no lo sé. Pero ¿y cómo se puede responder algo tan concreto? Esto es muy concreto. Es muy concreto. Y se queda mucha insanglumbre para los pacientes. Nosotros no lo despedimos. Nosotros lo que hicimos fue, por eso digo, yo lo contesté concreto. Nosotros lo que hicimos fue expulsarlo del padrón de médico capitalizador. Eso fue lo que se resolvió el 5 de enero. Eso no afecta a su categoría de médico que atiende. Eso depende de cada situación de médico. ¿En esta situación concreta? ¿En esta situación concreta? No lo sé porque yo no lo averigüé. Y no voy a decir realmente... Pero no era un plato importante. Estamos hablando justamente de este tema. Bueno, pero para mí no. De verdad. De verdad para mí. Para la gente que se atiende con él es importante. Son la gente que paga la cápita o que paga la cota del CASMO. Pero ahí tenemos... Tú tenés que pensar que en el CASMO tenemos todo un cuadro gerencial. Que está la dirección técnica, por ejemplo. Y está la gerencia de recursos humanos, gestión humana, que se llama ahora. Que se encarga de esos detalles. Siguiendo también el reglamento de téc... Nosotros además del estatuto tenemos un reglamento de técnicos. Pero ¿y la respuesta a los pacientes que están preguntando, que es un médico de cabecera? Se los está dando la dirección técnica. No es que la institución... A ver, yo quiero aclarar. Yo acá vengo como un cuadro político. ¿No? Un cuadro político. Entonces, a eso es la información que yo tengo o lo que estoy preparada para contestar. Pero está asumiendo un cuadro político que al parecer homologa la decisión de la Comisión Fiscal. No interviene en la decisión de Nijemeier, Nijemeier termina expulsado como médico capitalizador, expulsado de la Comisión Directiva, ahora aparentemente desvinculado también como médico. Ninguna de esas decisiones, en realidad fue una decisión concreta. No, la decisión concreta, yo ya la expliqué y lo dije varias veces. La decisión concreta del Consejo Directivo fue hacer nuestra la solicitud de la Comisión Fiscal y retirarlo del padrón de asociados de capitalizadores. Lo otro que me interesaba es, parecería que parte medular del asunto que propicia la expulsión de Nijemeier es un audio de WhatsApp que él envió a médicos capitalizadores, según dice él, en representación de la lista que él integra, en la cual la institución se sintió agraviada, que él actuó con deslealtad. Es un audio bien breve, vamos a pedir para escucharlo, para ver de qué se trata. Antes, si me permitís un segundito nada más, lo único que quiero hacer hincapié es que el dictamen de la Comisión Fiscal no es por ese audio, es por toda una cadena de cosas, antes de escucharlo. Les leo los tres puntos que aparecen destacados en el expediente que dice que Nijemeier obró con deslealtad en virtud de que no tiene facultades para ejercer la representación del CASMU, conforme a lo dispuesto en el estatuto. Eso entiendo que es en relación a un mail que él envía a la Ministra de Salud Pública pidiéndole una reunión. Que los hechos comentados y descritos en el informe constituyen una violación fragante del estatuto porque refleja un incumplimiento de los deberes que él tiene asociados al CASMU y que afectó el prestigio empresarial de la institución mediante la difusión de audios y WhatsApps denostando a la misma. Vamos a escuchar el audio, que es el único que aparece, por lo menos es el único audio que está en el expediente. Es este, vamos a escucharlo. Buenos días, les habla Álvaro Nijemeier. Quería informarles, ya que recibimos varias consultas, queda la información que publicamos la semana pasada con respecto al atraso de PS y la situación general que vivimos en el Consejo Directivo en conjunto con la doctora Cristina Rey. Decidimos solicitar una entrevista con la ministra doctora Karina Rando. Nosotros seguimos tomando acciones dentro de nuestras posibilidades como oposición. Acciones para denunciar la falta de transparencia, en algunos casos la falta de profesionalismo que nos toca vivir, pero también paralelamente para buscar soluciones. Y la situación que vivimos, ¿qué les voy a contar? Es realmente preocupante y no es una opinión política, es una verdad que puede haber cualquiera que desee leer las actas. Las actas de los consejos directivos pueden pedirlas y leerlas y de hecho nos encantaría que lo hagan y podemos facilitarles el acceso si se les complica. Estamos trabajando para todos ustedes y estamos a disposición por cualquier duda, inquietud o información, pueden inscribirnos a nuestros teléfonos. ¿Cuáles son los puntos de extremada gravedad que protagonizó Nige Meyer como para tomar una medida extrema como la expulsión del padrón de la Comisión Directiva? Estamos hablando de alguien que creo que terminaron 900 y pico a 700 y pico en votos concretos a cada agrupación. O sea, es alguien que estuvo a pocos votos de terminar con la mayoría de la votación en la última elección. Bueno, como siempre, voy separando. Primero que nada, su agrupación sacó el 40%, es un 40% respetable. Él saca el 30% de todos los votos. Pero bueno... Sí, también con dos integrantes en la Comisión Directiva de 5. No, por supuesto, por supuesto. Es el segundo periodo que yo al menos estoy y la representatividad también se repitió. Anterior, éramos 3 a 2. No, lo que yo... A ver, lo que quiero que se destaque acá es la imagen de la institución. Si yo salgo... A ver cómo te lo puedo ejemplificar. Yo digo, suponete que acá digo, bueno, el Banco X, para no decir un nombre, un Banco X está horrible, está fundido, va a cerrar, va... ¿No? Si yo hago eso... Pero no fue lo que él dijo. No, déjame, porque eso yo te decía. No es... El dictamen no es solo por este audio. Él dijo que había una deuda con el BPS. Pero no es solo... Que existe. Pero por eso te digo... Pero por eso te digo, yo lo que te pido, por favor, es que me dejes terminar una idea porque si no, no termino un concepto cuando tú ya me haces otra pregunta, otra contrapregunta, y no lo puedo terminar. Yo lo que quiero que quede claro es, acá se construyó, desde hace un año y algo, un relato. Nosotros tenemos parte de culpa. ¿Por qué tenemos parte de culpa? Porque nos mantuvimos callados, como dije al principio. Entonces, sale y se repitió diferentes versiones. A lo que voy yo es, la decisión de la Comisión Fiscal no va por ese audio, ni por el último mail. La Comisión Fiscal, cuando habla, todo está en actas, como dice el doctor, y eso los invito a... Bueno, tienen acceso a los capitalizadores, perdón, pero los invito a los capitalizadores a leerla. Es un proceso de un año que él viene en determinadas situaciones, incluso hasta en sus redes personales, denostando la imagen de Casmu. Incluso, si tú mirás para atrás, o los invito a hacer esa investigación, la primera vez que se asocia a Casmu con la otra institución que cerró, diciendo que éramos la próxima, y también cuido y no me gusta nombrar instituciones, por respeto, fue por agosto del 2022 cuando él empieza la campaña. O sea, la imagen institucional es lo que no se puede denostar. Y más con medias verdades o no verdades enteras. Nosotros terminamos el 30 de septiembre con un tercer año que el balance es positivo. El operativo. Con una disminución del patrimonio negativo, Casmu nace, ahí en el 2009, cuando les contaba lo del estatuto, con un patrimonio negativo extremadamente grande. Él habla en sus descargos, que me imagino que los leyeron, que nuestra gestión profundizó ese patrimonio negativo. Es por el contrario. Nosotros tenemos al profesor Pascale, Ricardo Pascale, como uno de los principales asesores. Bien, tenemos que cerrar. Perdón. Sobre la discusión financiera, hay dos veedores nuevos que puso el Ministerio de Salud Pública justamente para determinar, y ayer aparecía la Ministra de Salud Pública diciendo a ver si el Casmu podía seguir funcionando por sí mismo o requería algún otro tipo de intervención. O sea, ya no es una discusión estrictamente de Nige Meyer o su grupo, también el Ministerio de Salud Pública está con eso. Pero si tú me permitís en base a esto, yo sé que no tenemos nada, pero yo lo vi al doctor y vi que al final le dieron un montón de minutos también. Si tú me permitís esto, el Ministerio es nuestro órgano rector. Y entonces, si el Ministerio escucha a voces que hay una situación, por supuesto que tiene que ir a corroborar cómo está todo. Bien. Andrea, a sumar, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes. Disculpa.